Para ti, Giovanna García, la chica más caliente de Facebook, para mí, por sus comentarios, etc., etc., va a esta preciosa canción. Y pienso que no era necesario, pero bueno, fue tu decisión. Y basta. No era necesario un patito de amor. No era necesario que te fueras así. Ni era necesario que lloraras por mí. Ni el beso disfrazado de ternura. Ni darle una esperanza a mi locura. No era necesario que me hicieras feliz. Ni era necesario que tuvieras que huir. No era necesario compartir tu amor. No era necesario este dolor. No era necesario dejarme así. Con este silencio no sé a dónde ir. No era necesario hacerme sentir el cielo, el suelo en medio del fin. No era necesario, no era necesario tener que vivir huyendo por ti. No era necesario, no, 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 no. No era necesario, no, 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 no. No era necesario compartir tu amor. No era necesario hacerme este dolor. No era necesario dejarme así, con este silencio no sé a dónde ir. No era necesario hacerme sentir el cielo, el suelo en medio del fin No era necesario, no era necesario tener que vivir Muriendo por ti No, no, no No era necesario Gracias